hola bienvenidos a vida homeschool antes que nada quiero agradecerles por seguirnos y por compartir nuestros vídeos les recuerdo que también se pueden suscribir a nuestra revista gratuita electrónica vida homeschool solamente tienen que crear una cuenta sin costo en vida homeschool punto net este vídeo es un resumen de un artículo incluido en nuestra tercera edición de la revista electrónica vida homeschool quise hacer este vídeo porque aunque hemos hablado de este tema en otras ocasiones el tener un menú de ideas o planes de emergencia nos puede ayudar a hacer cambios más rápidos y efectivos en nuestro homeschool es increíble lo rápido que este año ha pasado ya nos encontramos casi en el mes de diciembre y aunque en los eeuu y varios países de latinoamérica el final de año escolar es usualmente entre mayo y junio durante los últimos días del año se tiene la mayor cantidad de días festivos o sin escuela que son de 12 a 15 por lo que hoy quiero compartirte algunas ideas sencillas de cómo enfrentar el fin de año mientras hacemos homeschool podemos optar por tres opciones número 1 continuar haciendo homeschool regularmente y tomar la mínima cantidad de días para reponer o adelantar días en caso que necesites cumplir con el número de días de homeschool al año número 2 puedes continuar haciendo homeschool regularmente y tomar los mismos días de descanso que el sistema público está de descanso y aprovechar a descansar o irte de vacaciones y número 3 podemos adoptar el modo fin de año es decir cambiar la rutina regular que llevamos en nuestro homeschool para usar un estilo más flexible en que se le dé espacio a actividades festivas también puedes usar esas actividades para cubrir áreas en las que necesites ayuda por ejemplo decoración cocina o manualidades para regalar sea la opción que tomes siempre es necesario tener a la mano un plan adicional para poder usarlo en caso de cualquier circunstancia hablemos de algunas ideas específicas unidades de estudio las puedes utilizar para enseñar el significado de las fiestas de fin de año o bien puedes aprovechar y hacer una unidad por país lo que te permite cubrir las costumbres geografía del lugar e incluso recetas de cocina propias del país y de la época así como manualidades del país decoraciones música y canciones retos divertidos puedes convertir tus retos en actividades divertidas para tus hijos por ejemplo crear tarjetas para navidad o su año nuevo para enviar a familiares y amigos cada uno de tus hijos puede crear una tarjeta diaria con diferentes motivos otra idea puede ser 25 días para escribir historias o copiarlas en las que tus hijos pueden inventar personajes historias y compartir sus creaciones en familia actividades manuales si tus hijos disfrutan de actividades manuales puedes programar durante esa semana la creación de adornos para la casa o el árbol de navidad usando arcilla o masa de sal para hornear y pintar puedes usar la cocina para que los niños disfruten matemática horneando y decorando galletas o armando una casita de jengibre excursiones excursiones los días festivos son una buena oportunidad para realizar excursiones incluso también un viaje a la biblioteca te puede ayudar a buscar libros temáticos para leer durante esos días una materia por semana algunos padres aprovechan esas semanas de días festivos para ponerse al día en algunas materias o tal vez adelantar días de escuela y por eso puede ser una buena idea el estudiar una materia por día o una materia por semana para poder cubrir más temas días días de homeschooling si tu estilo no es homeschooling pero has tenido la inquietud de probarlo estos días de fiesta de fin de año son el momento justo para probar si hacer homeschooling es algo que pueda funcionar en tu homeschool para eso debes de tomar en cuenta que ese tiempo es totalmente guiado por la curiosidad de tus niños y que el tiempo para educar debe de ser muy flexible para resolver sus dudas o hacer actividades en el momento cualquiera cualquiera que sea tu decisión en cuanto a cómo pasar esos días de fin de año es bueno recordar enseñarle a nuestros hijos el verdadero sentido de las fiestas y el amor por el prójimo una última idea es que de ser posible puedas ayudar de alguna forma a personas que están en necesidad de esta manera nuestros hijos pueden aprender a servir a su comunidad siempre es bueno recordar que nosotros somos los que guiamos la enseñanza de nuestros hijos y tenemos la ventaja de poder cambiar las cosas cuando lo deseamos o cuando lo necesitamos espero que estas ideas te ayuden a tomar una decisión y tener un plan a seguir en las próximas semanas te invito a que te suscribas a nuestro canal que nos sigas en instagram y facebook y a que nos visites en vida homeschool.net donde vas a poder registrarte gratuitamente a nuestra revista electrónica vida homeschool gracias por estar con nosotros hoy te espero muy pronto con otro nuevo vídeo de vida homeschool bye